Hola, buenos días amigos de Popayán, el Cauca, Colombia. Mi nombre es Edison Bambagüe, enfermero que trabaja en uno de los más importantes hospitales de aquí de la ciudad de Popayán. El hospital referente para el departamento del Cauca en todo lo que tiene que ver con los pacientes enfermos por la COVID-19. Hoy durante mi desplazamiento y al ver tanta gente en las calles como hace ya más o menos unas tres semanas. Y también con el hecho de que ya tenemos el 70.9% de las UCI ocupadas, una alerta naranja ya declarada por las entidades territoriales de salud. Pues se me ocurrió la idea de que voy a hacer un video para mostrarles que la COVID-19 es una realidad en nuestra ciudad. Para los que no creen, para los que son escépticos, que es una realidad que tenemos que afrontar y superar entre todos. Que todos necesitamos de todos, de la disciplina, de la responsabilidad de todos. En un rato cuando llegue al hospital les estaré mostrando nuestras áreas COVID. Para que vean pues que nosotros aquí en la ciudad apenas estamos empezando. Que países como China, Italia, España ya se están dando la posibilidad de abrir o liberar muchas situaciones de la vida cotidiana. Pero porque ellos ya pasaron por esto. Nosotros apenas estamos empezando y se hace necesaria pues como les decía la responsabilidad de todos. Yo sé que si le preguntara a toda esta gente que está en la calle el día de hoy. ¿Por qué lo hace? Muchos tendrán su respuesta justificada. Y no pretendo una vez más juzgar a nadie. Pero ante la posibilidad de empezar a enfrentar situaciones que muchos creemos exageradas de película o cosas exageradas de redes. Pues quiero que empecemos a observar por nosotros mismos cómo está nuestro hospital. Por dentro, en las áreas COVID, ya están llegando pues a su máxima capacidad. Y que dado el comportamiento en adelante de todos, pues exigirá que hagamos áreas de expansión. Y que se empiecen a tomar medidas y decisiones pues que pocos creemos y queremos que va a pasar. Bueno, entonces nos vemos en un ratico en el hospital, ¿vale? Hola de nuevo amigos y gente de Popayán. Ya me encuentro aquí en mi hospital. Y vamos a hacer lo que ven ustedes allá al fondo. Es la entrada a la sala de cuidados intensivos para pacientes con COVID-19. ¿Listo? Entonces vamos a entrar. Aquí tenemos un dispositivo para tarjeta inteligente. Pues como yo tengo mi permiso, entonces voy a utilizarlo para abrir la puerta. Bueno, entonces tan pronto cruzamos la puerta nos encontramos la sala de descanso para el personal que está atendiendo los pacientes de cuidado intensivo COVID. Aquí vemos que está su alimentación porque pues ellos no pueden salir de acá, de esta área. Entonces cuando tienen su espacio de descanso, aquí es donde ellos pues tienen sus pertenencias y realizan el descanso. Aquí es también donde yo voy a cambiarme, voy a ponerme una ropa y una mascarilla adecuada para estar en esta área. Y en un momento continuamos. Ya me encuentro aquí vestido con una indumentaria desechable porque pues el tiempo que voy a estar aquí es corto. La gente que trabaja acá trabaja con unos uniformes que solamente son para trabajar en esta área. Yo en este momento me he puesto una mascarilla especial, la que ustedes de pronto también han oído mencionar, la famosa N95. Y por encima la he cubierto, la he protegido con una mascarilla quirúrgica desechable, que es la que como su palabra lo dice, voy a desechar. Una vez yo termine mi entrada aquí, es la que voy a botar porque pues la N95 ustedes se han dado cuenta que es más difícil de conseguir, que están escasas, que son más costosas. Entonces tratamos de cuidarlas lo más que podemos porque es una de nuestras principales barreras de protección ante el riesgo pues de contraer la COVID-19 por la exposición a particularmente los aerosoles que se producen en algunos procedimientos que se realizan en pacientes en el ambiente hospitalario. Tengo mis monogafas tratando de que me cubran toda la parte de los ojos, mi gorro es desechable, mi bata es desechable encima del uniforme y creo que estoy listo para que entremos y pues mostrarles un poco lo que les mencionaba hace un momento. Vamos ahora sí directamente al área COVID. Buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo vamos? Como pueden ver, en este momento tenemos pacientes de todas las edades, no necesariamente son mayores de 65 años, los que estoy viendo en este momento todos están entre 30 y 60 años, entonces la idea es que vemos que es una realidad. Como ya podemos ver, a un auxiliar de enfermería con sus elementos más completos, porque pues si ustedes miran de la raya roja hacia adentro pues se maneja con otro tipo de precauciones. Hay un corredor de seguridad donde se maneja. Gente, amigos, esto es aquí en Popayán, a unos metros de ustedes. Esto, miren, son pacientes con asistencia mecánica para su ventilación. Esto es aquí, esto es una realidad. Bueno. Aquí está el rótulo del uniforme propio para aquí, para la unidad de aislamiento COVID. Hola, amigos, hola, gente. Aquí nuevamente en otra de las unidades donde se están manejando pacientes COVID-19. En este momento casualmente acaba de fallecer una paciente por ese diagnóstico, ¿sí? Se trata de una paciente joven, 55 años. Sí, con factores de riesgo, pero de todas maneras muy joven. ¿Listo? Y esto, por favor, nos sirva de ejemplo para que hagamos en la calle esas cosas simples que nos están pidiendo. Entonces, el distanciamiento, el distanciamiento social, mantener la distancia, la higiene de manos, la limpieza y la desinfección de las superficies expuestas a las gotas de salida. Y el uso permanente del tapabocas, por favor, en la calle. Lo que le encontró a ella fue algo definitivamente catastrófico. Los amores estaban muy dañados y para poder ayudar a ella, que por lo tanto, medicamentos muy fuertes para la presión. Definitivamente, el daño fue algo muy severo. A pesar de todo eso, el día de hoy encontramos en muy malas condiciones generales, con nuevos cultivos que mostraban que se habían infectado nuevamente los piecitos. Bueno, y aquí ya tenemos a nuestro carmillero, quien ya con la indumentaria puesta va a ingresar al cubículo del paciente fallecido. A recoger, a sacar el cuerpo que prevé, arreglado según el protocolo del ministerio en estos casos. ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, y sin importar su origen y las aparentes incoherencias, la COVID-19 es una realidad. Como pudieron ver, esto es aquí en nuestra ciudad, muy cerca de nosotros. Espero que las imágenes hayan hablado por sí mismas y te hayan hecho tener un momento de verdadera reflexión que te lleve a comprometerte con tu cuidado, con tu propio autocuidado. Hacerlo más que por cumplir normas, como muestra de amor hacia ti mismo, hacia tus seres queridos y tu prójimo. Como muestra de amor también, compártelo, porque yo te cuido, tú me cuidas. ¿Vale? ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!